Esto es Crónica al Momento. En la ciudad de Oaxaca, en el centro histórico, estudiantes normalistas retuvieron hoy por lo menos nueve camiones como recurso de presión para exigir de manera automática plazas laborales. Los vehículos fueron llevados al punto conocido como Hacienda Blanca a la entrada de la ciudad en el entronque con la autopista a México. Las movilizaciones también tuvieron por objeto apoyar a docentes de la sección 18 del CENTE, quienes este lunes en Michoacán bloquearon carreteras para exigir el pago de adeudos a la dirección de pensiones y fueron desalojados por la policía. Alrededor de 35 policías de distintas corporaciones y 5 funcionarios de la Secretaría de Gobierno de Chiapas fueron retenidos en la comunidad de Pabencul, en la zona serrana de Tapachula. Los empleados y funcionarios habían acudido para tratar de rescatar a Melecio Ángel Mejía, transportista retenido desde hace dos días, acusado de haberse apropiado de 40 concesiones de transporte público. A su llegada fueron desarmados por unos 500 pobladores. Los manifestantes exigen que la Secretaría de Transporte Estatal les entregue las 40 concesiones de las cuales aseguran se adueñó Mejía. Un juez federal ordenó al Registro Civil de Michoacán reconocer la doble maternidad a dos mujeres sobre sus dos hijas, ya que una aportó el óvulo y la otra el alumbramiento. El derecho a la maternidad en cada uno de estos casos no está reconocido en el Código Familiar de Michoacán. Ambas mujeres recurrieron a un tratamiento de reproducción asistida, en el cual una aportó el óvulo, que fue fecundado in vitro y posteriormente implantado en el vientre de la otra mujer. De este proceso nacieron dos niñas, a quienes intentaron registrar con la doble maternidad. El Tribunal Constitucional de España anuló hoy la Declaración Unilateral de Independencia que fue aprobada por el Parlamento de Cataluña el 27 de octubre. El Pleno del Tribunal decidió además denunciar por desobediencia a sus sentencias, a la Presidencia de la Cámara Autonómica y a dos integrantes de la Mesa Directiva. En Cataluña, grupos de independentistas bloquearon hoy carreteras y detuvieron trenes como parte de una jornada de huelga general. Se trata de movilizaciones derivadas de la asunción del control del gobierno catalán por parte del gobierno central español para terminar con el proyecto independentista. El Servicio Catalán de Tránsito indicó que más de 60 tramos de carreteras fueron afectados por las protestas. Y Renfe, la operadora nacional de ferrocarriles, reportó que trenes tuvieron que detenerse en líneas locales porque manifestantes ocuparon las vías. Síganos en www.crónica.com.mx. Los invitamos a ver el Noticiero Crónica TV a partir de las 21.30 horas. ¡Suscríbete al canal!